¡Suscríbete al canal! Nuevamente en el agua, contame un poquitito cómo están viviendo esto. Bueno, este fin de semana estuvimos participando en lo que es la travesía acuática por los excombatientes. Fue en Río Grande, fue una oportunidad nueva, la verdad que para mí era mi primer año haciéndolo, el año pasado me había quedado con las ganas de hacerlo. Fue una experiencia muy linda, por cuestiones climáticas no pudimos hacer la travesía completa. Se acortó un poquitito, decían. Sí, en vez de hacer 2.500 metros hicimos 500, pero de todas maneras pudimos simbolizar eso tan importante que queríamos hacer. En tu caso, Carmela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablame un poquitito de la experiencia, ¿cómo vienen realizando ustedes la actividad? ¿Hace cuánto que venís con el equipo? Nadando en aguas abiertas venimos más o menos dos años por ahí. Este es el segundo año que yo hago la travesía por Malvinas. Y la verdad que es una experiencia muy linda, emocionante más que nada. Y nada, como dijo August, nos quedamos con las ganas por ahí de nadar un poco más que por temas climáticos. No pudimos, pero nada, la verdad que es algo muy lindo. Y por suerte seguimos sumando experiencias y nada. Sí, veo, Juli, que eran varios los nadadores que se habían dado cita en esta segunda travesía. ¿Se pudieron mezclar también con otros nadadores también de esta provincia? Sí, por suerte hubo bastante gente de varias edades. Nosotras somos las únicas menores, por lo menos, que nosotras conocemos en la provincia que hace este tipo de actividades. Y nada, estamos muy contentas de poder seguir sumando experiencias. ¿Cómo nació esto de sumarse, de hacer algo distinto, de hacer aguas abiertas justamente aquí en El Fin del Mundo? Y bueno, yo creo que las tres, desde chicas lo queríamos hacer, pero bueno, por cuestiones lógicas, siempre la gente te dice que no, ¿cómo te vas a meter en el canal de acá por la temperatura? Y bueno, un día nuestro entrenador Alejandro, vimos a través de las redes sociales que él hacía estas actividades y fuimos y le preguntamos las tres, bueno, nos hicimos un montón de estudios porque es muy riesgoso. Y nada, nos empezamos a meter de a poco, al principio cinco minutos, después diez y así. Y bueno, nada, lo máximo que estuvimos en el agua fue una hora, si no me equivoco. Y empezaron luego en esto, Carmela, también la participación en diversas competiciones, dentro de citas nacionales. ¿Hemos visto cuando se dieron los Juegos Argentinos de Invierno, también participando, entrelazándose también con los otros nadadores? Sí, tuvimos varias competencias, hicimos dos veces, competimos dos veces en San Luis y en Mendoza, normalmente lo hacemos en diciembre. Ajá. Agustino estuvo participando en Rumipal, en Córdoba. Ya me vas a contar un poquitito de ese cruce. Y nada, después los Juegos Invierno y los Juegos Argentinos de Playa. Y esas fueron las que hicimos y también algunas cosas en el faro que estuvimos nadando ahí también. Imagino también la emoción de representar a la provincia, de llevar la bandera de Tierra del Fuego a cada uno de los lugares. Sí, es algo re lindo también representar a la provincia, más allá de que es un logro también personal y nos encanta el deporte. Y nada, representar a la provincia es algo muy lindo y que nos reconozcan también, obviamente. Agustino, en tu caso te tocó estar, decían, allí en Rumipal, en Córdoba, en ese cruce. Hablame un poquitito porque es característico justamente el cruce allí de Villa Rumipal. Hay muchísimos nadadores de todo el país. Sí, la verdad, este también fue mi segundo año que lo hice. Todos los años me voy de vacaciones allá y estaba el cruce ese y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo. El primer año para mí fue muy difícil porque estaba yo sola, sin mis compañeras, sin mi profesor. Eran más de mil nadadores y no estaba acostumbrada a tanto número de gente que lo hacía, así que estaba como bastante nerviosa. Pero me fue bastante bien, logré el segundo puesto, este año lo mismo. Volviste al podio, veíamos las fotos, veíamos las imágenes. Sí, mi intención es, bueno, cuando me vaya a la universidad, seguir participando de los circuitos de aguas abiertas que hay allá en Córdoba, y bueno, en algún otro lado, y seguir fomentando esto que tanto me gusta. Sí, se dio algo particular también, la cita a nivel local dentro de un circuito nacional el año pasado, empezar también a hacer sede. Esto también está bueno, ¿no? Que los chicos puedan venir hasta aquí, vean lo que ustedes también realizan, dónde nadan. Sí, la verdad que, bueno, estaría bueno que ponerle los Juegos Argentinos de Playa, que fueron este año en Puerto Madryn, se puedan hacer acá, pero la verdad, ponerle con el tema de aguas abiertas sería un poco complicado, porque no están todos acostumbrados al agua como lo estamos nosotras, entonces, por ese lado no lo podríamos hacer, pero si no, estaría buenísimo, porque es una muy buena experiencia y todos tendrían que tener la oportunidad de poder vivirlo. Hablando de esa experiencia, cuéntenme las tres, ¿cómo llevan adelante esa rutina? Recuerdo hace un tiempo atrás cuando venía el profe que nos decía que había una exigencia muy grande en el entrenamiento, había varios estímulos, venían entrenando duro y parejo, como se dice. Sí, la verdad que nos preparamos durante todo el año, porque, bueno, las competencias son en verano, así que es llegar de vacaciones y, bueno, empezar a entrenar de vuelta, hacer la pretemporada, podemos meter algún segundo turno, pues, bueno, ahora ya empezamos con el turno normal, sería, porque ya empezaron las clases, así que mantenemos este ritmo a lo largo de todo el año y después volvemos a meter una mini pretemporada antes de viajar, así que sí, es bastante difícil y complejo que lo que es la natación de pileta, que es más explosivo, sería esto de aguas abiertas, es mucha más resistencia, más fuerza de brazos, más frecuencia, entonces lleva un entrenamiento diferente. Hablando de ello, ¿son ustedes tres en el equipo? ¿Hay más integrantes? Cuéntenme un poquitito también eso. Bueno, las que participamos en casi todas las competencias somos nosotras tres, que hacemos la parte de aguas abiertas frías durante el año, como para mantenernos todavía en el ritmo y, bueno, en el verano participamos nosotras tres y ahora sumamos a una nueva integrante, Sol, una chiquitita de unos 12 años, que compitió hasta por primera vez con nosotras en San Luis y en Mendoza este año. Ya empiezan a sumar nuevos integrantes al grupo. Juli, Carmen, vos también, August, tienen la posibilidad también de hablar del profe, agradecerle obviamente a todo el grupo de padres, a todos aquellos que forman parte de la actividad, bueno, tienen el micrófono abierto para obviamente agregar lo que ustedes consideren. Y, bueno, nosotras las tres estamos eternamente agradecidas con Alejandro porque nosotras en el circuito que hacemos en el verano, que competimos en San Luis y en Mendoza, él nos brinda su hogar y, nada. Aparte de la asistencia técnica, también el alojamiento. Sí, además que él, bueno, nos incentiva mucho, es nuestro entrenador y le tenemos mucho aprecio. Sí, lo hemos visto, la Burari mucho, lo hemos visto cómo desarrolla la actividad a pura pasión, imagino también para ustedes, ¿no?, en el día a día. Sí, él nos ayuda muchísimo, más allá de que él nos entiende porque también hace lo mismo, compite con nosotras, entrena con nosotras, es muy buen entrenador y muy buen compañero al mismo tiempo y nos ha enseñado un montón de valores y cosas adentro de la pileta que nos ayudan día a día a crecer y, nada, eso nos encanta en realidad porque, como dice ella, estuvimos en su casa, con su familia y, nada, fue un apoyo que recibimos y, nada, re lindo. Ah, aquellos que, obviamente, están viendo la nota, que ven las imágenes de ustedes, que se acerquen a la actividad, sin dudas, ¿no?, que es algo distinto, es algo diferente, pero es una experiencia única. Sí, es una actividad muy linda, la verdad, es nueva, muy pocos la conocen y es lindo que la empiecen a reconocer y que el que se anime, que se meta y si le gusta más todavía. Hay que aprovecharlo, ya tienen el grupo armado, así que que se acerquen, que van a ser bien recibidos. Chicas, muchísimas gracias por haber venido, gracias por esta visita aquí y contarnos un poco lo que realizan esta actividad, quizás no tan conocida por la gente, pero que ya viene consolidándose a nivel local, ¿eh? Gracias. No, no, no. Ahí estaban con nosotros las nadadoras locales. Ha pasado el segundo bloque de las invitadas, en este caso, este equipo local de Nado en Aguas Abiertas. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya venimos, tenemos auspicio. Lavadero R4. Dejá tu vehículo como cero kilómetro. Te esperamos en Yaganes 326 o llama al 1551-6990. Y en el próximo bloque nos vamos a centrar un ratito en Lobalada, en ese encuentro infantil que se dio en nuestra ciudad. Más de 150 integrantes de toda la provincia vinieron a visitar la Agustín Pichot. Ya venimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!